Música Durante la séptima reunión plenaria de círculos de seguridad para delegados y comités de participación ciudadana de Chimalhuacán, la presidenta municipal Rosalba Pineda Ramírez informó que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementará una nueva estrategia para hacer frente a la delincuencia, la cual modificará la operatividad de la corporación y reforzará la vigilancia. La nueva forma de operación contempla la división del territorio municipal en seis regiones con 18 cuadrantes, además de un aumento considerable en el número de mandos para mejorar la supervisión de los elementos de seguridad, quienes ampliarán la vigilancia en las zonas conflictivas y de alto índice delincuencial. Número 5, con indicativo escorpión, el comandante César Vázquez González atiende el cuadrante 13, 14 y 15. El cuadrante número 13 con los siguientes barrios, Ladera de Santo Domingo, Lomas de Chimalhuacán, Lomas de Santa María. La alcaldesa destacó que el objetivo será salvaguardar la integridad de los grupos vulnerables como niños, adolescentes, mujeres y jóvenes. Asimismo, la policía local reforzará la seguridad para bajar la incidencia delictiva. En la reunión, la alcaldesa dio el banderazo de arranque de 12 unidades más que se sumaron a las tareas de vigilancia. Finalmente, la edad exhortó a los policías a portar con orgullo y responsabilidad el uniforme. Gobierno del Nuevo Chimalhuacán. Continuidad. Progreso seguro.